El sistema Express Entry revela que el 2020 será considerado como el año con número de invitaciones récord, logrando en lo que lleva del año 78,350 invitaciones, la más alta desde el 2015 cuando se abrió el sistema. Así es, Wendy. Bueno, el programa de Express Entry, recuerden que no solo se alimenta de aplicaciones directas, sino se alimenta de otros tres programas, sea el Skill Worker, sea el programa de experiencia canadiense, sea de los programas de oficios. Es decir, es el resultado de la selección de varios programas. Y efectivamente, el gobierno en el 2020, durante la primera hora, emitió 27,300 invitaciones y revela que también las solicitudes que se van a seguir manejando promedio van a ser entre 4,500 y 4,200 solicitudes, las cuales, pues, al día de hoy son promedio 470 puntos que se deben de tener. Y bueno, esto refleja que el Canadá sigue recibiendo emigrantes mismo en tiempos de pandemia. ¡Gracias!